Tenemos un programa en el cocinio de los argentinos y empezamos con Luciano García y quien les habla haciendo una torta a cuatro manos. Una torta riquísima, riquísima. Está atentado, Lucho. Es difícil no atentarse. Bueno, Lucho. Bueno, Chiván, vamos a arrancar. Vamos. Vamos a arrancar con el bizcocho, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un bizcocho partiendo de cinco huevos. Hay que enchufar la batidora. Ah, sí. Ahí va. Cinco huevos con 250 gramos de azúcar, ¿sí? Perfecto. Vamos a batirlo a punto letra o a blanco. Sí. La idea es disolver bien el azúcar e integrar buena cantidad de aire. ¿Por qué? Porque no vamos a tener polvo de hornear en este bizcocho, ¿sí? Perfecto. Hay una peculiaridad en este bizcocho. Sí. Es que va a tener bastante leche. Sí. Y va a tener bastante manteca. Pero esas son cosas que lo tiran abajo. Lo tiran abajo, pero también van a, gracias, Cine, van a generar aportes muy ricos. La leche va a aportar terneza y la manteca va a aportar mucha humedad. Excelente. Así que va a ser un bizcochuelo, te diría que parecido a un budín, pero muy, muy tierno en boca, ¿sí? Y lo que tiene de lindo el bizcochuelo, lo voy a mostrar, permiso, Luchito. Venga. Me vengo acá a mostrar uno. Porque lo que hizo Lucho es a este bizcochuelo le puso, le sembró, como se dicen, unas frambuesas. Así es. Y por tener esta textura, lo que me decía Lucho es, no se van al fondo. Exactamente. Y justo me lo dijiste y me acordé que me llevó hace poco un mensaje de alguien que me decía, ¿cómo hago para ponerle el bizcochuelo chips de chocolate que no se vayan al fondo? Yo le expliqué la diferencia entre el batido liviano y pesado, que los batidos livianos en general es difícil poner cosas y que no se vayan al fondo, porque son tan livianos que no los sostienen. Entonces, este es una cruza. Exactamente. Este es un bizcocho liviano que tiene aporte de grasa y al tener tanta manteca y leche, le vamos a poder incorporar la harina de una manera distinta y no tanto con esos cuidados de movimiento envolvente que Jimmy tradicionalmente hace en los bizcochuelos, ¿no es cierto? Y vamos a saborizarla. Sí, sí, sí. Pero no vamos a bailar con esa. No, no, no. Una excelente esencia de vainilla. Cocineros argentinos, utiliza la línea de repostería Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Sí, nos organizamos. Y además, además de esa rica esencia de vainilla, además, ¿qué le ponemos? Le vamos a rallar un limoncito, rallémosle un limoncito. Que el aceite esencial del limón le va a dar ese cítrico, ese aporte cítrico que con la frambuesa se va a casar, con la frambuesa se va a casar muy, muy bien. A ver, miren el batido, ¿cómo cambió? Sí. Ya no es más una espuma, sino que es un batido bastante, bastante cremoso, ¿sí? Muy bien. Ine nos va a traer del congelador unas frambuesas que tenemos congeladas. Excelente. Y mientras tanto, le vamos a ir incorporando la leche y la manteca. Jimmy va a mezclar la leche y la manteca por un lado, y el cuidado que hay que tener es que la manteca no tenga temperatura. Así que ella ya va a mezclar y la manteca estando derretida, pero no caliente, que eso es muy importante, para no perder el aire que tengo aquí, ¿sí? Perfecto. Y tenemos, vamos a repasar las cantidades, 250 gramos de harina, que eso hace que el bizcocho tenga bastante sólidos, lo que me va a regalar la posibilidad de incorporarle o sembrarle frambuesas y que no se vayan al fondo, ¿sí? Excelente, Lucho. La cantidad de leche son 125 y 80 de manteca, ¿sí? Y esto está buenísimo, que siempre que vos hagas en tu casa batidos de este tipo, o cuando arrancas con un batido pesado, si tenés que incorporar mucho líquido, nunca lo haces de golpe, lo haces alternadamente, una parte y una parte, una parte y una parte. ¿Con qué arrancamos, Lucho? Vamos con cualquiera de las dos, pero lo importante es que la batidora está en velocidad baja, eso es muy importante, vamos con un poco de la materia grasa y va a ir incorporando la harina que nosotros ya la tenemos tamizada, así que ella va a ir incorporando y fíjense como yo voy a ir agregando sólidos y líquidos mediante la incorporación con velocidad baja de la batidora. Esto también lo podría hacer con movimientos envolventes, por supuesto, pero esto hace que perdamos un poquito de aire y quede una textura más parecida a un budín que a un bizcochuelo, lo que genera es que cuando sembremos las frambuesas por el bizcocho no se vayan al fondo, ¿sí? Eso es espectacular. Quiero decirte, Lucho, que muchísima gente hizo en sus casas y les agradecemos y les mandamos un beso enorme los budines de viernes pasados. La verdad que sí, mucha gente me mandó fotos, me preguntaba sobre las recetas, les encantó el hamburgues, les encantó el de zanahoria, la verdad que sí, súper bien. Muy, muy bueno. Fíjense cómo los incorporamos, yo voy moviendo el bol y queda muy cremosa la textura de este bizcocho. Y ahora sí terminamos con todos los secos. Última incorporación de secos, fíjate que quedó súper aireado. Súper aireado, no, 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 para nada, para nada. A pesar de haberlo hecho. Pero lo importante de esto es que la velocidad de la batidora no está en velocidad máxima, está en velocidad mínima. Eso es muy importante porque si esto lo hago a velocidad máxima, realmente todo el aire que incorporé en el batido de huevos y azúcar lo vamos a perder. Y ahí sí vamos a tener un problema porque el aire que tenemos en este batido es lo que hace que en el horno desarrolle. Así que tengamos mucho cuidado de no pasarnos de velocidad al inicio, ¿ok? Excelente. Luchito, tengo acá los moldes, pero quiero que... Lucho tiene una manera de ponerle aluminio a una cintura que es muy emocionante, así que quiero que la enseñe. Mirá, es muy simple. Tomamos un cuadrado de papel aluminio. En este caso voy a usar una tortera desmontable, una cintura. Y voy a comenzar a levantar el papel no desde un vértice, sino de cualquiera de los laterales. Voy a pegarlo sobre la cintura y voy a generar como si fuese un paquete de regalos, ¿sí? Sí. El vértice que se genera lo voy a subir y pegar nuevamente en la cintura y voy a volver a generar este pliegue. Y así sucesivamente. Lo que hace que quede bien prolijo, pero no es algo que tenga que ver con pretensión de prolijidad, sino que como el medio que vamos a incorporar en el molde es casi líquido, es muy importante que esté bien soldado el papel, porque si no se puede escapar, ¿sí? Muy, pero muy bien. A esta cintura las podemos enmantecar, o Chimi, si querés, la va a ir aceitando con un poquito de aceite de girasol o de maíz, que a mí me parece que es lo ideal para bizcocho, ya que no aporta sabor, no va a generar ninguna quemazón en horno, así que un poquito de manteca va bien, pero de aceite neutro va muy bien. Lo que vamos a hacer es dosificar rápidamente en partes iguales en los cuatro moldes, así, y los vamos a sembrar con algunas frambuesitas, que yo les conté que no se van a ir al fondo, miren cómo quedan sostenidas, ¿sí? Bien sostenidas porque ese batido era perfecto. Así es. Escuchame la cosa. Ahora, Lucho, nos vamos a hacer una pequeña pasada. Claro que sí. Vamos a mandar esto al horno, en un ratito te decimos qué temperatura del horno y todo eso. Gracias. Gracias.